Ok, vamos. Para acá, síguela. ¡Eh, Cipriano! ¡Ey, ey, ey! ¡Este es aquella, la tienes aquella! ¿Quieres seguir a orar? ¡No, no, no, no! ¡Para allá! ¿Tú vas con ella? ¡Aquí! ¡Vos te va a ver a Cipriano, tú! ¡Oraza! ¡Bésola, déme eso! ¡Síguela, síguela, síguela! ¡Se le descorta! ¡No, no, no! ¡Se le descorta, córtale! ¡Ay, perdón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es que, ¿te me tiene que seguir? ¡No, pero no, perdito, orata! ¡Pero así no! Orata, para acá. Yo creo que lo hicieron un poco mejor, señor. ¡Un poquito! ¡Sí, ya me dejó su cuerpo para mí! ¿No pueden poner una de reggaetón para bailar? Marquito, precioso, chiquito, lindo. Disculpe, maestro. ¿Y la canción? ¿La canción? ¿Podemos practicar la canción? ¿Ya se sabe en el baile? Sí. Es que yo te quiero, maestro. Ah, yo también, marquito, yo te quiero. Y lo amo. A ti también te amo. Espérame, espérame, espérame. Mamá. Sí, espérame, no te amo. No, 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 esa es la que cantamos en el Día de las Madres. Ah. Es de graduación. Es de graduación porque ya no nos vamos a ver, gracias a Dios. Porque ya van a salir de vacaciones. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a las colegiaturas tan altas. Bueno, vale, son de sus pirogas. ¿Cuáles colegiaturas tan altas? Si debes más de seis meses, marquitos. De gestación. Si estamos en la escuela, Rosora, Margarita, Loaya. Margarita. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya, 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 ya. Me gusta la gasolina. No es la de la gasolina. Es que es la que me sé. Ya, ya, ya pasó. Dame más gasolina. Marquita está cantando. Es que me da sentimiento, maestro. ¿Por qué? Es que me está llorando, yo también. Pero ¿por qué estás? Adiós. No. Adiós, jardín de niños. Jardín, querido. Ah, otra vez, otra vez. Adiós. Jardín de niños. Ahí viene. Adiós, jardín de niños. Ya tengo que alejarme. Paso en la palma de la. Es el gato, el gato, el gato. Queda sin pasar. Y ahora que vuelves, ya estoy arriba. Hazte pa' un lado, que vuelve el brisa. Date por vuelta y a tu tiempo salto. No, 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 no. No, es la del jardín querido. Esa es la que me sé que canta mi papá. A ver, ven, ven para acá. Lo podría hacer él solo para ver qué es lo que está cantando, porque parece ser que está cantando otra canción. A ver, marquitos. Adiós, jardín de niños. A ver, a ver, a ver, a ver. Deja, deja que... Esta es la introducción. Ahí, ahí. Jardín de niños, hoy tengo que adoblarme. Si a Rakatan, si se me pega, voy a darle. Rakatan, Rakatan, eh, eh. Arquitos. Jardín de niños, hoy tengo que alejarme. Maestras, quédense con mi lonche. No, 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 chiquito, chiquito. No, no, la oreja no. Tranquil. Yo lo amo. Yo a ti te amo. Yo también. ¿Sabes qué podemos hacer? Yo seguro que no puedo pegar. Yo te amo también, yo te amo. Sí. Te amo también, yo te amo. Yo también te quiero. Te amo. El caso es que Último Cali. El caso, yo ya sé qué vamos a hacer. Cierren el micrófono del señor, por favor. Y él va a hacer playback. Y el de ella también. Porque ustedes están cantando muy bien. Muy bien, ustedes muy bien. El de ella también, ciérrenlo, porque grita mucho. Tú vas a hacer una coreografía, ¿ok? Adiós. 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 Él va a hacer una coreografía. Ahora, a ver, a ver, a ver. Adiós, 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 adiós. Tengo que dejarme. Espérame, 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 espérame. Amor. Como el niño está haciendo una coreografía, hay que ponerlo aquí al frente, claro, para que se vea. Pero va a tapar a todos. Pero no va a tapar. No, 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 porque va a estar corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Ay, me valí. Ay, yo sé bailar, ustedes, ¿no? ¿Cómo, Valet? ¿Muy bien? Cóllate, porque estorbo, vete por allá. Ya, 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 ya. No me hables como mi tía Leticia. Usted no es la maestra. Tranquilita, nena, nena. Aquí es amor, es amor. Mayito, Mayito, ¿por qué no se va a hacer la coreografía atrás de las puertas? No te preocupes, aquí la va a hacer. Aquí está, aquí en medio. Listo, ok, suelta la, Luis Quiroga, precioso. Muy bien. Coreografía a la de tres. Dale. Niña, no llores. Niña, no llores. Espérame, espérame, espérame. Luis, Luis. Luisito. Martín, ven, niñas. Niñas, niñas, niñas. No, no. Si empiezan a llorar, no se va a entender. Deja de, ya, se privó, se privó, se privó. Es que vamos a extrañar la tiendita de atrás. Ya sé, ya sé. Los papás menos van a pagar la colegiatura. ¿Dónde vamos a darnos besitos? ¿Con quién te ibas a dar besitos a la colegi... ¿Por qué lloras, Cipriano? Me da sentimientos, no puede comer tacos de ahí, no es la señora Lencha. Pero, Cipriano, pero si la vas a seguir viendo. Están saliendo del kinder, pero van a seguir en la misma escuela para la primaria. Aparte que reprobaste seguramente. Ocho materias de nueve. Ay, no, pobrecito. Si llevas ocho materias, a mí me dan dos, pero especiales. ¿En la manzana? Maruca, a ti tú eres la más coherente aquí. No tienes por qué llorar, mi amor. ¿Y qué es coherente? Es que le da sentimiento. ¿Sí sabes lo que es ser coherente? ¿Qué es coherente? ¿Bien cuerda, bien chida? ¿Bien cuerda, bien chida? Yo no quiero saber si Marquitos prefieren esa coreografía. Porque ahí, ¿cómo Cipriano en ese río? Marquitos, apréndete la canción precioso. Aquí ya, olvídate de la coreografía. Gracias por decirme el precioso. Sí, allá. No le pegué. Ok, vente para acá. No le pegué. Sí, aquí está Marquitos, ¿sí? No le pegué. No le pegué. Ay, no grites. Acuérdense que van a estar los papás. Si los van a ver, toda la escuela los va a estar viendo. Les va a aplaudir. ¿Cómo les van a aplaudir en la escuela? Papi, mi amor. ¿Cómo estás con las palmas? Marquitos, recuerden, usen pegamento que les ayude su mamá y usen tijeras punta chata. Mamá, mamá, aquí estoy, mamá. Ahí está. Mamá, aquí estoy, mamá. Bueno. Ven a bailar, mamá. Luis Quiroga, precioso, suéltala, por favor. Eso. Abajo. Balancense, balancense. Muy bien. Van bien, van bien. Dios. 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 A ver, a ver si capea, a ver, a ver si capea, si no capea ni hablar, si no capea. No, 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 no. Voy a hablar con tu papá y tu mamá. Luis. Luisito. Luisito. A ver, a ver si capea. Luisito precioso. Bonito. Chiquito. Chiquito. A ver si me vas a... Chiquito. No. Hasta ahí. Iban todos muy bien. Y cantaste otra canción de nuevo. Yo a ti te amo. No. Me van a hacer llorar, bueno, a mí, señor Rosario. Esto pasa todos los días, todo el año ha pasado esto en la escuela. Pero ya es el último jalón. Dos días, dos días, gracias a Dios. Ahora sí va a salir la canción, ¿verdad? Muy bien. No tienes por qué cantar cosas diferentes, chiquito precioso. Tú sí te la sabes. Muy bien, ¿eh? Muy bien, lo estás haciendo. Marquitos. Ok, nenito. Una pregunta, ¿cuál cantaste? Esa nada. Espera, sí. ¡Eh! ¡Eh! Los dos dan un rol a mi novia, que es muy bella. Ok. Esa póngala, está chido. Gracias. Así se llama la secundaria. ¿Eh? Secundaria de Lalo Mora. No puede haber una secundaria de Lalo Mora, Marquitos. Bueno, entonces no. Secundaria de Lalo Mora. No, no, no. No, no, no. Bueno, ok. Esta es la última. Si no, van a reprobar el kinder y se van a quedar otro año aquí. ¡Otra vez! ¡Ven a los kinder! Si no les sale bien stories en esta ocasión, van a reprobar. Y es ok, ya estamos listos. Porque le dice que... Sí, tranquilo. Tú ya te la sabes, tú lo hiciste bien. Canta la canción que es. Maestro, yo también lo hice bien. Muy bien, muy bien. Yo también lo hice bien. Usted lo hizo muy bien, pero no llores. Maestro, yo también lo hice bien. Muy bien, felicidades. No, no, tú también. Yo también lo hice bien, padre. Adiós, jardín de niños. Sí, nena, nena, nena. Pero no hay necesidad de agacharte tanto, mi vida. Es que así me dijo. No, no, no. Es suavecito, suavecito. Es balanceadito nada más, mi amor. Sí. Mira, sigue la sigla. No llores, chiquita, linda. Es que yo tengo un problema de la espalda y me tengo que agachar así. Bueno, tú no te agaches. Tú no te agaches. Por eso no puedo... No te puedes agachar. No se rían así. Mi vida, mi vida. Es muy sencillo. No, sí, no había esto, pero no lo quise decir. Yo te quiero. Yo también, marido. Me encanta que haya tanta alegría aquí. Miren, se ríe el señor. La señora hasta la dentadura se le salió como... El mando es Oski, déjalo. Bueno, vamos a cargar. Ok, última vez. Última vez. Si te duele mucho, no te agaches. Así me quiero agachar. Mamita. Está bien. Mamita. Vamos así. Sí, porque luego la raza... Sí, porque luego la raza... Es un equipo, la raza es un equipo de fútbol rápido que desapareció de la ciudad de Monterrey. No tienes que opinar, no opines. La canción, Marcos. Ok, vamos a ver. Ok, ya está, pavocito lindo. Ligeras flexiones. Adiós. Cariño mío, somos tú y yo, los dos, el pájaro y la flor. Y tú y yo, tírate al corazón. Y tú y yo, tírate al corazón. Al corazón. Cariño mío, somos tú y yo. Cárate, mi vida, mi vida. Ay, nena, nena, ya no llores, nena. Es que no llores. No, no vayas a llorar. Me veo en la espalda. No está llorando, de verdad. No, ya no sé, Mayef. Tú lo estás haciendo muy bien. Gracias, Mayef, Rodra. Muy bien. Y yo, tírate al niño, estaba cantando otra canción. Y tú estabas cantando otra canción de nueva cuenta. Yo también la hice bien. Tú le hiciste demasiado bien. Las flexiones las estabas haciendo así muy chuecas. Es que mire, tiene la... ¿Qué te pasó? Ah, tienes una joroba. Se me salió la joroba vertebrada. En 1775, se le hicieron como 45 discos. Este mes se me ha probado. Y dos compactos. Sí, sí, tú estás bien. Tú agáchate como tú sientas. No te queremos lastimar. ¿Cómo va a ser periodista? ¿Tú bien? Mi amiga de la iglesia, es Forever, canta unas canciones y un padre baila mejor. Mejor que luego ella. Ok, mire. Porque le dice que se puede cantar. Sí, claro, claro. Y que se la muestre. Bueno, ok. Le ponen... ¿Ponemos música? Sí. A ver, música, si te lo... No, espérate, espérate, espérate. No te me pongas así. No, tranquila. No, no podemos ensayar, dudo. Y el magistrado lo pongo ensayaré.